Hola, vení y te enseño cómo renovamos este cuadro. Bueno, en realidad el pedido de la clienta es renovar este marco, que la verdad que tiene muchos años. Creo que es un clásico de muchas casas, porque tiene lo que son fotos, pero son pintadas, pintadas a mano de miembros de las familias. En este caso, lo que nos han pedido es conservar el estilo, conservarle los colores, porque va acompañado de otro cuadro igual. En este caso, te muestro que hemos renovado estas molduras, se las hemos hecho nuevas, se han removido las molduras antiguas que tenían y hemos tratado de cubrir el mismo espacio. Bueno, lo que el paso a seguir sería retocar acá algunos espacios de color que anteriormente eran dorados, de color dorado viejo. Así que bueno, el desafío es tratar de imitar este color que tiene el marco. Bueno, yo tenía por acá este color preparado, que es naranja, no es más que amarillo y rojo con blanco. Yo creo que a partir de este color se puede llegar al color que necesitamos. Y si no, seguro que voy a ir retocándolo con más rojo, más amarillo o negro en algunos casos. Si quieres acercar para ver la preparación del color. Este color que tenemos acá tiene un poco de negro, como les decía, amarillo y rojo, y blanco. Hay que bajarle bastante la intensidad, pero creo que tiene unos rasgos de negro. Te voy a poner un poquito de negro, seguro muy poquito es lo que le va a hacer falta. Pero yo creo que es fundamental para llegar a la tonalidad que necesitamos. Le damos un poquito corto. Estos colores claros parece que son sencillos, pero no tienen detrás varias tonalidades. Este se ve bastante rosado. Así que vamos a ponerle un poquito más de rojo. Bueno, este beige, el color que tratamos de imitar, es bastante rosado. Se ve que tiene bastante rojo en su preparación. Llegando. Igual necesitamos poco, porque es para algunos detalles que no hemos llegado a cubrir con la porcelana. Voy a hacer una prueba acá, para ver si se pierda. Está un poco claro. Aunque hay que tener en cuenta que después que lo barnicemos, o incluso seque, puede escurecer un poquito. Así que le voy a poner un poquito más de los colores. Incluso un poquito más de este naranja. Para que quede más intenso. A ver ahora. A ver si se alcanza a ver. Yo creo que ahí estamos. O un poquito más. Lo retocamos. Bueno, ahora el siguiente procedimiento sería ir directamente con un pincel medianamente chico para llegar a todos los lugares y todos los espacios que la moldura no haya cubierto. De todas maneras, si nos pasamos y la moldura se pinta, no hay problema porque después va a ir el dorado. Yo, en este caso, lo que quiero con este trabajo es destacar el trabajo que se ha hecho de modelado con la porcelana. Entonces, no me gustaría que por no pintar bien, no se destaque ese trabajo. Por más que la clienta nos hizo hincapié en que no quería grandes cambios, porque quiere conservar el estilo, como les decía, este cuadro va acompañado de otro que es idéntico. Que está mejor conservado. Entonces, la idea es recuperarlo, pero que no se note tampoco una súper remodelación. Este tipo de cuadros me llama la atención la foto que tienen, porque son fotos pintadas. Me han contado algunas veces que es lo que se usaba. Se destilaba a que iba el fotógrafo, por así decirlo, y pintaba los integrantes de la familia o de la persona que uno quisiera ser o conservar la imagen. Como les digo, no importa si nos pasamos, porque después viene otro color más intenso que va a corregir los espacios que nos hayamos pasado. Por ejemplo, acá hay unos huequitos en los que quiero cubrir bien, entonces no importa si me paso y mancho la moldura. Porque después, como es dorado, el dorado va a ser más fuerte y más cubritivo, va a pasar por encima y va a tapar este color claro. Creo que ya se pueden ir viendo los cambios. También podemos, en las partes que hayamos tapado, estas línecitas marrones, pasarles con un liner bien finito para retomar esas líneas que simulan un crack helado de la pintura antigua. Esta pintura parece ser o tiene la textura de un esmalte sintético. Yo creo que son técnicas bastante antiguas que no sé bien el procedimiento, pero me da la sensación que fue ese esmalte sintético. Bueno, cuando la clienta trajo este trabajo, pensé en hacerle toda una renovación, desframarlo totalmente, lijarle, sacarle el color y hacerle propuestas nuevas de combinación. Y me dijo, no, 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 no. Quiero conservar el estilo, es más, lo menos que se le pueda hacer mejor. Y sobre todo tenía muchas suciedades, por ahí que no estaba bien conservado. Pero bueno, el paso del tiempo también va dañando las cosas, va perjudiendo las texturas y demás. Vamos a repetir este paso en los cuatro lados y después les muestro cómo aplicamos el color dorado. Espero encontrar una foto de cuando lo trajeron al marco para que podamos hacer una comparación. y ustedes puedan ver también el cambio que ha tenido. Siempre les recomiendo preparar bastante pintura porque si no puede que te falte y cuando has preparado un color o haces un color y cuesta llegar a cierta tonalidad tratar de reproducirlo dos veces o más cuando te quedas sin material, la verdad que es complicado. Así que siempre es mejor preparar de más y en todo caso la pintura se puede guardar, como en este caso este naranja que yo tenía, de una preparación y bueno, quedó ese resto y me sirve ahora para hacer este color. pero de todas maneras a lo que iba es que me estoy quedando sin el color y me va a costar volver a hacer. acá tengo unos piquetitos de pintura importantes que los voy a rellenar con pintura pero el excedente del huequito lo voy a limpiar como para que quede solo rellenos de pintura en huequito. No quiero extenderme con la pintura porque por más que nosotros copiemos el color idéntico y nos salga sustentamente parecido y también se puede notar la diferencia. Se puede notar en muchos aspectos más allá de la tonalidad se puede notar en la textura, en el brillo. Entonces es para tener en cuenta eso y no mandarnos a pintar tantos espacios. Bueno, igual me queda un solo lado para pintar y después de tocar algunas partecitas que con una mano no hayan más cubierto. Está bueno también cuando uno va tapando este tipo de manchas es no hacer capas gruesas de pintura. Es necesario pasar dos veces. Pero no una capa gruesa porque he llegado a la conclusión que las capas gruesas de pintura al final no estás seguro 100% que cubran. Entonces igual tenés que dar dos manos. Entonces bueno, para que quede más prolijo mejor dos capas delicadas y con eso vamos a tener un buen resultado. Y si es necesario, bueno, tres. Pero siempre manejar la textura de la pintura que no sea muy espesa para que no, si es que no queremos generar volumen, relieves. Y si queremos obtener relieve, sí sería bueno no diluir la pintura ni utilizarla lo más espesa posible. Este trabajo de modelado de porcelana no lo he realizado yo, lo ha realizado mi hermana. Ya después le vamos a pedir que haga algún video mostrando el modelado de porcelana. En este momento está haciendo también unas rosas en porcelanas también para renovar un adorno.